A esta hora hay mucha preocupación en migrantes que se encuentran en México tras conocer que el Instituto Nacional de Migración de México no va a otorgar más permisos de tránsito a migrantes que se encuentren en ese país. Se ha informado en las últimas horas que el Instituto Nacional de Migración no va a dar, no va a dar más permisos de tránsito a personas que se encuentran migrantes en este país. Así lo ha dejado claro el gobierno mexicano, que tiene toda la autoridad, por supuesto, para hacer eso. Por supuesto, también el Instituto Nacional de Migración ordenó a todas sus oficinas no otorgar más formatos múltiples migratorios ni otro documento que autorice el tránsito por el país. De acuerdo con una ficha presentada en la conferencia mañana, esta medida se suma al cierre de las 33 estancias migratorias a nivel nacional, por lo que los migrantes serán trasladados de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea. También ordenó a todas las oficinas de migración en todos los estados no otorgar formatos múltiples ni otros. En tanto, el INM, Instituto Nacional Migratorio de Migración, alertó que con el cierre de las estancias, los rescates masivos de inmigrantes pueden tornarse violatorios a los derechos humanos al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros. Eso es lo que se conoce, pero yo sé que en este punto hay muchísimas dudas entre los migrantes que tienen su cita a través de la aplicación de CBP One, que tienen su parola aprobado y que se encuentran de manera ilegal en el territorio mexicano al no obtener estos permisos que pueden hacer. Bueno, hasta el momento, hasta el momento, y esto se dio a conocer el jueves, hasta el momento, viernes, sábado y hoy domingo, yo no he escuchado a ninguna persona que tenga cita por CBP One, que tenga, sea aprobado bajo el parol, que no haya podido transitar. No sé si es porque ya tenían estos permisos, no sé si es porque en algún punto, pues, ellos lograron moverse sin ningún problema y no me han escrito. Pero también entiendo que si usted tiene, y esto fue lo que dijo el gobierno mexicano, atención, que si usted tiene el permiso, la autorización para entrar a los Estados Unidos, ya sea por el parol o ya sea por la cita bajo CBP One, usted no tendrá problemas. Esto sería para aquellos migrantes y es lo que tengo entendido hasta el momento para aquellos migrantes que no tienen la oportunidad de entrar al territorio de los Estados Unidos o van a sufrir una deportación. Pero el migrante que tiene cita por CBP One, si puede entrar al territorio de los Estados Unidos, el migrante al que se le puso el parol, si va a entrar al territorio de los Estados Unidos. Por tanto, hasta donde conozco y mientras no reciba otra información, es lo que tengo entendido, es para todas aquellas personas que no tienen cita con CBP One y no tienen en este minuto aprobado su permiso, su autorización de viaje bajo el parol. Entonces hay que ver cómo se va a desarrollar los próximos días. Hay que ver cómo se van a desarrollar. Yo siempre les digo que estos momentos iniciales son y esto es lo que yo les pongo aquí. Mire, hasta el momento, lo que yo tengo entendido y cómo está funcionando y les repito, hay que esperar cómo va a ser. Van a ser los próximos días hasta el momento. Lo que yo tengo entendido es que está en efecto esto para quienes tienen la cita confirmada por CBP One y los que tienen el permiso bajo el parol. Este es el comunicado para esta persona, no para el que está de manera ilegal, no el para el que quiere llegar a la frontera. Para ese no es para el que tiene cita y tiene el permiso del parol. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación permite utilizar territorio mexicano para el tránsito de personas extranjeras originarias de Venezuela, Haití y Cuba, que cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Para ello, la autoridad migratoria mantiene comunicación con enlaces de CBP a fin de verificar la existencia de una cita en territorio estadounidense y permitir su paso para llegar al puerto de entrada, sea terrestre o aéreo, y completar su trámite. Se aclara que la atención que brinda el INM a las personas extranjeras que han solicitado su proceso de ingreso a través de CBP-1 o del Advanced Travel Authorization no implica la expedición de documentación migratoria por parte de México. Y este es el punto donde yo le hago hincapié. México ha cerrado las oficinas para no dar estos permisos de viaje, estos permisos de tránsito. Pero si ustedes se dan cuenta en este comunicado que yo les acabo de leer, que ellos te dejen viajar porque tú tienes tu CBP-1 aprobado o tú tienes tu parol, tu autorizo para entrar bajo el parol aprobado, no implica una, como ellos lo señalan, ningún tipo de documentación migratoria por parte del gobierno. Por tanto, usted no tenía que ir a la Oficina del Instituto Nacional de Migración. Lo que señala este punto es que no se va a dar permiso de tránsito para estos migrantes por el país. Pero si usted tiene su autorización del CBP-1, si usted tiene su autorización del parol, usted no necesita el permiso de tránsito del Instituto Nacional de Migración. Quienes sí necesitan esto, los que están en Tapachula, cubanos que están en Tapachula y quieren llegar al norte, centro norte para obtener su cita. ¿A quién afecta esta decisión? A quienes no tienen todavía su cita con CBP-1 y a quienes no tienen aprobado el parol. Esa es la realidad. Gracias a todos los que llegan ya. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué se sabe de las oficinas que iban a abrir en Guatemala y Colombia? Aún nada. Daniel, ¿qué se sabe del cubano que detuvieron con parol de 60 días? Gracias, Mauricio. Yo les voy a decir algo. A este cubano que detuvieron no era porque tenía un parol de 60 días. A este cubano lo detuvieron y hubo varias cosas que en este proceso no se hicieron de la manera en que debieron hacerse, que tenía una orden de deportación previa. Por tanto, cubanos que tengan parol de 60 días, solamente el parol de 60 días, no tienen que preocuparse por esta detención. Y ustedes saben por qué. Porque esta persona tenía una orden de deportación previa. Y esto es lo que hace la diferencia. Cuando leemos que detuvieron un cubano que tenía parol de 60 días, tenemos que ver un poquito más al fondo. No es un cubano con un parol de 60 días. Es un cubano con un parol de 60 días y una orden de deportación previa. Y aquí lo hemos dicho todo el tiempo. Si usted tiene una orden de deportación, usted tiene que preocuparse. Y si usted tiene una orden de deportación después de 2017, debe preocuparse el triple. Hola, Daniel, ¿qué has oído de los F2B? Porque están congelados, no avanzan. Triste, llevo siete años esperando. La verdad es que no he oído nada. Yo ya hace ocho años no veo a mi mamá y soy desertor. Y le puse el parol el 16 de enero. Ojalá que pronto puedas darle ese abrazo. Vivo en Colombia. ¿Sabes cuáles podrían ser las políticas del parol de reunificación familiar? Mi fecha de prioridad es diciembre de 2016. Hermana ciudadana y 131 aprobados. Visa revocada en la Embajada de Colombia. Félix Triana, gracias por estar ahí. Precisamente este viernes en Noticias 23 Univisión. Y usted lo puede ver en nuestro sitio digital. Nosotros hablamos del tema de los colombianos. Más de 214 mil colombianos entraron de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos en los últimos 18 meses. Una cifra récord. Ahora, las políticas del parol de reunificación familiar. No hay una política como tal. Tú tienes, en primer lugar, que ser, tener una petición familiar. Tú la tienes, pero la tuya no está aprobada. Con lo cual no clasificas para este programa. ¿Quiénes clasifican en este parol de reunificación familiar? Los que tengan una petición familiar aprobada. Y luego, su hermana, si ya estuviera en este proceso aprobada, recibiría una invitación para que se una al parol. Y eso permitiría que tú entraras aquí al territorio de los Estados Unidos antes. Pero hasta el momento, sin tu petición familiar aprobada, no existe la oportunidad. Me llegó aprobación de patrocinadora. Al enviar la foto y pasaporte en la app, me dice que no se puede encontrar registro. ¿Cómo soluciono? ¿Qué puedo hacer? Llamándolos a ellos, mi querido Jesús. No tengo otra alternativa. Ya te contesté, mi querida Brenda. Ana, saludos. Saludos, Daniel. ¿Sabes por qué día van? Cuando me dices a qué día, a qué te refieres. Porque si es el parol, el parol no se mueve por días. Hola, Daniel. Saludos desde Liubil. Saludos a mi gente en Liubil. Oye, si se le pone una aplicación a un matrimonio donde el esposo tiene doble ciudadanía, se hace dos aplicaciones y ella lo incluye en su caso o es una sola aplicación. No son las dos aplicaciones. Cada persona que venga tiene que tener un I-134A aprobado. Se lo tienes que poner a los dos. Lo que sucede es que en este caso, la principal sería ella. Él entraría con ella. Así ha funcionado.